Gracias, presidenta. Buenos días, vicepresidenta. ¿Cómo valora la vicepresidenta la difusión pública de presuntas filtraciones de escuchas al anterior jefe del Estado? Muchas gracias. Señora vicepresidenta, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Montero, hace diez días exactamente usted decía que esas filtraciones las tomaba con distancia. Ya veo que hoy las quiere colocar en el epicentro de su argumentario político. No sé si tiene usted menos palabra o menos discurso, pero ya le digo que no está entre las funciones del Ejecutivo la tarea especulativa y menos de hechos que ocurrieron hace veinticinco años cuando usted estaba en primero de infantil y yo en primero de carrera. A lo que se dedica este Gobierno es a fortalecer y a respetar las instituciones frente a las que todos les sirven para desprestigiarla. Muchas gracias. Señora Montero. Muchas gracias, presidenta. Mire, vicepresidenta, voy a hacerle ocho preguntas y de verdad que yo no quiero confrontar con usted, solamente le pido que me las responda. Primera pregunta, ¿le consta a usted quiénes son los responsables de las filtraciones de escuchas al rey emérito? Segunda pregunta, Javier Ayuso, el que fuera director de comunicación de la Casa del Rey, ha dicho, cito literal, estaba avisado, se está cumpliendo la amenaza del comisario Villarejo, según la cual, si no desimputaban a Villarejo por el caso del pequeño Nicolás, iba a empezar a sacar cosas del CNI y del Rey. ¿Es el comisario Villarejo uno de los filtradores? ¿Suponen estas filtraciones el cumplimiento de una amenaza a los servicios de inteligencia y a la corona? Tercera pregunta, Eugenio Pino, al que Fernández Díaz eligió como número dos de la policía, ¿guarda alguna relación con estas filtraciones? Cuarta pregunta, algunos medios de comunicación, también basándose en fuentes policiales, afirman que podrían hacerse públicas más grabaciones. ¿Sabe usted si hay más grabaciones al anterior jefe de Estado o que afecten a la corona? Quinta pregunta, ¿sabe si esas grabaciones pueden estar en manos del tertuliano Eduardo Inda? ¿Le preocupa a usted que el tertuliano Eduardo Inda tenga acceso a las escuchas al rey emérito? Sexta pregunta, el diario público ha publicado una grabación en la que se escucha al excomisario Villarejo decir que si este Parlamento le llama a comparecer, dice literal, todavía yo tengo gente por ahí y van a ver que tendrían problemas. ¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida ante la amenaza expresada por el excomisario Villarejo hacia los diputados y diputadas de esta Cámara? Séptima pregunta, según el diario El Mundo, fuentes oficiales del CNI han declarado a este medio y cito literal, cuando el CNI recibe un órdago, el CNI siempre responde diciendo quiero y atribuye a un alto mando del CNI la frase o el Estado somete a Villarejo o Villarejo someterá al Estado. ¿Asume estas declaraciones del CNI como oficiales? Octava y última pregunta, ¿qué medidas o en su caso acciones legales tiene pensado emprender el Gobierno ante la filtración de escuchas al rey emérito? Espero que no me diga usted, señora vicepresidenta, que no puede responder porque esto afecta al CNI o a la corona. Yo creo que los ciudadanos se merecen explicaciones tan públicas como lo han sido estas escuchas al rey emérito. Y le digo que espero que me responda porque si no, desgraciadamente, tendremos que recurrir a un clásico refrán español que dice el que calla otorga. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, si lo que quería su grupo hoy era marcar estilo, creo que lo han conseguido. Hace unos días, su compañero portavoz del Senado, el señor Espirar, calificaba esas filtraciones y las preguntas que usted hoy me hace como pseudo-periodismo. Por tanto, su grupo parlamentario hoy ha instaurado el pseudo-parlamentarismo. Enhorabuena. Lo que más se asemeja a la crónica de conspiraciones que usted hoy nos ha relatado son las crónicas de una Asamblea de Podemos. Y es que cada uno interpreta la realidad por lo que conoce. Mire, señoría, las instituciones no funcionan como ustedes creen y menos como querrían. Ponen en cuestión todo lo que no pueden controlar, empezando por la prensa y siguiendo por la inteligencia. Cuestionan a todos los que defienden la seguridad de los ciudadanos y defienden a los que la agreden, de palabra o de obra. Les preocupan más los que saltan el terrorismo que los que lo sufren, señoría. Esa es su preocupación. Critican a la prensa y a la justicia si no les da la razón. Y hasta sus modos y modales los tenemos que aguantar los miembros de esta Cámara, sencillamente por no pensar como ustedes. Ahora sí que va a aplaudir, señor Iglesias. Me podría decir que tienen los mismos modos y modales con otros miembros de su partido cuando no defienden sus principios con lo que usted considera la suficiente intensidad. Muchísimas gracias.